El último lunes de noviembre deja en la provincia temperaturas por encima de los 20 grados y rachas de viento muy fuertes en algunas zonas. La provincia ha recibido la semana con el cielo poco nuboso y despejado, con nubosidad baja matinal en puntos del interior. Conforme avance la semana, en la provincia se pasará de los cielos despejados a los intervalos nubosos, pero manteniendo las temperaturas mínimas y máximas sin cambios, hasta el miércoles, cuando ya se notará un ligero descenso de las mismas con un viento flojo variable con predominio de la componente oeste por la mañana. En la calle los alicantinos disfrutan del buen tiempo a tan solo un mes de Navidad. Lo estoy disfrutando porque ahora me voy a tomar un rato el sol. Parece que estoy en verano aún. Bajo sobre esta hora, una maravilla. Es una maravilla. Aprovecho el día de trabajo y salgo por la costa. Me parece estupendo. Ojalá ocurriera siempre. Me encanta la buena temperatura porque así me puedo bañar. Mañana cumplimos un año viviendo aquí en Alicante y estamos maravillados. Es hermoso la ciudad, los paisajes, la playa, todo lo que dijo mi esposa. Estamos muy felices de vivir aquí ahora.